La canasta campesina es una cooperativa compuesta por mujeres y jóvenes que producimos hortalizas y frutas de manera ecológica y que aparte de producirlas las comercializamos de manera conjunta a amigos consumidores en la capital de San Salvador y Santa Tecla. Aquí eran muchas dificultades, uno pues no hay una nutrición, digamos una buena alimentación, la cosa que se comía maíz y frijol se procesaba, lo único que había y cuando había, porque a veces no había. Entonces ese tema de la alimentación vino a ayudar bastante al tema de los niños, ya no hay desnutrición en las familias que están produciendo de manera ecológica y variada, aparte de eso pues ayudó en las dificultades también como tener ingresos para poder sacar su identidad, hay mujeres que no podían tener su, aquí se llama DUI, Documento Único de Identidad, entonces ahora sí ya lo tienen, también para el tema de salud, hacerse chequeos de los dientes, chequeos personales, entonces ha permitido mejorar las condiciones de vida de las mujeres y aparte de eso, tener un poco más de autonomía en la casa, donde ellas ya tienen sus propios ingresos y pueden decidir por ellas mismas. Gracias.